¡Suscríbete al canal! ¡Para que no queden los mismos lonches siempre! Que son secos para el torremífo, además. Ya, pásame tu mano, chileno, para leerte la suerte. Oye, yo veo puro amor y esperanza ahí. Y ahí dice, clarito, hermana, apruebo. ¿Y cómo era la otra cuestión que había que marcar? Convención constitucional. Esa cuestión tenís que marcar, no otra. Tenís que poner convención constitucional. Me cuesta meterme la palabra larga y le ponís la rabia. Ya lo tengo, ya lo tengo. Solo tengo a la ficha ahora que se llama convención constitucional. Convención constitucional.